Yo voy a ir de compras con mi dinero. Yo necesito una cara nueva y una vestida. ¡Oh, no! ¡Alguien me robó! Yo necesito llamar a la investigadora, Dora. ¡Hola! ¿Eres la investigadora, Dora? Sí, es yo. ¿Qué necesitas, mi amiga? ¡Alguien me robó! ¿Dejaron pista? Sí, hay una nota que dice mi apellido. Creo que fue alguien en su familia. Martes es la hermana de Simon y la hija de Juan. Ella también es la prima de Eva. ¡Y no! ¡Alguna de mi cuarto! Simon es el hermano de Martes y el hijo de Juan. Él también es el primo de Eva. ¡Igulance y square! Eva es la hija de tía Tata. Ella también es la prima de Martes y Simon y la sobrina de Juan. ¡Me encantan los unicornios! Juan es el papá de Martes y Simon, el hermano de tía Tata y el tío de Eva. ¡Me gustan donas! Hola, familia Adams. Yo encontré el ladrón. El ladrón fueron Eva. ¡Suscríbete al canal!